Especialmente diseñado para el décimo aniversario desde el simbolismo, por ello yo he formado el número 10. El 10 es el mayor, ¿no? ¿verdad? Ahí tienen la entrada y en la parte posterior también se puede reflejar. El tema del desarrollo del arte, de mi carrera de arte y arquitectura me ha ayudado a poder tener esta visión integradora desde un proyecto que se llama Internatu. Internatu, Pachau Calzai, que es nuestro quechua, permite tener las obras de los diferentes inicios de mi etapa. Y el arte integrarse, como en este caso, para espacios públicos, para los parques, para eventos culturales, desde una temática, ¿no? Con una estructura desde unos elementos sostenibles que me va a permitir seguir trabajando diferentes opciones, desde el infinito, desde el... Luego, me habla de Likulita Posibilidades, en greco.